Seguimos con más música, nosotros somos Revolver Cannabis y esto es Iban por el del sombrero, márquenle compa Gary Cayeron de madrugada y así querió aquel comió Alguien le dio santo y seña de la ubicación del bien Ya levantaron sus muchachos, afuera están los soldados Y el chico les contesta, díganle que ahorita salgo Cuando salió a recibir ya se estaban apuntando Y solo de inteligencia ya los tenemos rodeados Los orden de los pinos, lo mejor es que se rígan El señor muy tranquilo, nomás son tu una sonrisa Les contesto en el sombrero, no tiene mucha sonrisa Esta será la primera, les daré treinta millón Fíjate quién está a cargo y un milita les conté Si por dios esta misión, no nos importa su perita A mí tampoco me importa quién carajo nos mandó En este mismo momento le marcas a tu patrón Tenemos unos pendientes, favor con favor se paga Si le pierdo a santo urgente que me atienda la llamada Que le hable el mayo zambada No llamaremos a nadie en el restoño militar ¿Dónde está de ti? Depende la vida de los demás Entonces deme un segundo aquí y le paso al señor Yo como que me lo pase solo por el alabón Aquí tengo una visita, dicen ven y de tu padre Que murieron su cocina y nos hicieron arreglar Tienen que los acompañen y eso no se va a poder Quiero que me lo retires antes del amanecer No sé si tú no olvidaste un recuerdo mi compadre Apuntándote a la cara casi a punto de matar Mientras tú te suplicabas de rodillas en el suelo Te arreglaste un gran problema cuando ya eras hombre muerto Si no hay forma de arreglar no nos tendremos que matar Su político contesta desde aquel satelital Aquí para todo hay arreglo, favor con favor se paga Ya lo escucharon muchachos, preparen la retirada Que aquí no ha pasado nada No hay forma de arreglar no nos tendremos que matar No hay forma de arreglar no nos tendremos que matar